Y es que el coordinador de los diálogos por la transformación, Juan Ramón de la Fuente, pues ha asegurado que el proyecto más sólido en busca de la presidencia de la República es precisamente el de la ya precandidata del partido Morena, Claudia Sheinbaum. La idea del proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum para el segundo piso de la transformación es continuidad con cambio, afirmó el coordinador de los diálogos por la transformación, Juan Ramón de la Fuente, tras informar que se suman en momentos 127 encuentros con distintos sectores de la sociedad, en los que han abordado diferentes temas como mujeres, desarrollo rural y soberanía alimentaria, entre otros. Juan Ramón de la Fuente recordó que en estos espacios fueron impulsados por la candidata de Sigamos Haciendo Historia a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con la finalidad de escuchar a toda la sociedad y construir un proyecto de gobierno incluyente. La disposición que existe para crear estos espacios de convivencia y de diálogo, con todas aquellas que tengan alguna idea, alguna propuesta que aportar para la consolidación y el avance de la transformación en el país, señaló. Por su parte, José Merino presentó la Plataforma Digital de los Diálogos por la Transformación, que incluye un banco de datos con indicadores públicos que reflejan la situación del país y permiten abrir las conversaciones en diferentes temas. De igual forma, la encargada de coordinar los diálogos con mujeres, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que en estos encuentros hay muchas expectativas que una mujer llegue por primera vez a la presidencia de México, esto como resultado de los logros que generacionalmente ha obtenido la lucha feminista, invitó a también a continuar luchando contra los estereotipos de género en todos los sectores de la sociedad, pues aún siguen formando parte de la cultura por transformar. Hay un reconocimiento en todos estos grupos de los avances que hemos tenido como movimiento feminista, y lo hemos logrado. Lo segundo es, hay una gran expectativa en todos los grupos por la posibilidad de que llegue una mujer a la presidencia de la república. Y lo tercero, creo yo, la más importante es cómo va a impactar que una mujer llegue a la presidencia de la república, en algo que es importantísimo, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, manifestó. Para Notivision, Leonardo Hernández.